Desde hace un tiempo, desde que arrancamos con el proyecto de Aprender Conectados, básicamente, donde nosotros trabajamos con todo el área de entrega de equipamiento a las escuelas, basados en el programa de Aprender Conectados, y este año estamos trabajando en todo lo que es la entrega de equipamiento a tanto lo que es un nivel inicial, primario y secundario. La idea es dotar a todas las escuelas de tanto lo que serían las computadoras como también los kits de robótica y programación, para que todas las escuelas puedan llevar adelante todo lo que están aprendiendo acá también y replicar esto mismo en todas las escuelas gracias a la entrega de equipamiento que estamos haciendo en conjunto con la provincia de Misiones. ¿Cuántas jurisdicciones ya están en el Aprender Conectados, aproximadamente? Todas las jurisdicciones están, o sea, la entrega de equipamiento es un tema, más que nada por un tema logístico, es un proceso que demanda muchos meses, nosotros ya estamos todos los procesos de compra del equipamiento, que es un volumen importante, porque tengan en cuenta que llegamos a todas las escuelas del país de todos los niveles, estamos hablando de alrededor de 40.000 establecimientos, entonces, o sea, es un proceso que va por etapas, tanto lo que es la entrega de equipamiento como el tema de conectividad, que acá en Misiones particularmente hemos podido firmar un convenio con Marandú, donde vamos a conectar a todas las escuelas en conjunto entre la provincia y nosotros desde Nación, vamos a conectar a todas las escuelas de la provincia, a Internet. ¿Cómo viene el trabajo de la Escuela Robótica? Excelente, la verdad que es algo que hacía tiempo que queríamos venir a conocerla, por una cosa u otra no hemos podido venir, pero la verdad que como comentaba Mayra, es algo que creo que tenemos que aprender a replicarlo, poder llevarlo lo más posible a todas las demás escuelas, obviamente es parte del trabajo de la Escuela Robótica llevarlo a las distintas escuelas de Misiones, pero creo que es algo que tenemos que copiar para poder implementarlo en todo el país. ¿Qué significa que tenga el domenio puntual o puntual? Nada, le da entidad a lo que es la parte educativa, creo que es básico que todo, hoy por hoy que Internet es tan grande y tiene tantas cosas, creo que poder estar focalizado y bien enmarcado en lo que es esto que es educación, creo que es algo que lo potencia mucho. Primero que nada contarles que lo vieron recién a Mauro Núñez, al ingeniero Mauro Núñez y a la licenciada Mayra Bota, ambos uno es director del portal Educar, la otra es coordinadora de contenidos también del portal Educar y la verdad que para nosotros es un orgullo tener tantas visitas en tan poco tiempo y visitas del gobierno nacional también, más allá de las diferencias electorales y de todo lo que está en juego, poder estar trabajando en un año electoral consiguiendo recursos para Misiones, porque esta visita tiene que ver con los equipamientos que van a llegar a las escuelas, de aprender conectado, de tener esa diferencia de que se acerquen a conocer la escuela de robótica, ahora se van a reunir con los facilitadores del Sumato Escuela, tanto pedagógicos como técnicos, conocieron primero el proyecto de la escuela, vieron dónde se está desarrollando el aprender conectados en el marco del Sumato Escuela y como decía el otro día el Ministro Finocchiaro, esto de que la provincia es una de las pocas provincias, yo te diría que la única que está completando la diferencia de lo que le falta a la Nación, nosotros vamos a equipar a las restantes escuelas que no llegue a la Nación, lo cual vamos a tener, si Dios quiera, fin de año, misiones, todas con equipamiento de robótica, te hablo de todos los niveles, modalidades, eso para nosotros es importantísimo para nuestras escuelas y aparte con un proyecto de capacitación genuino de la escuela de robótica, que eso lo vamos a respetar y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace más de 5 años en la escuela de robótica, si bien está en funcionamiento 3, hay una parte de la escuela que no se vio porque no estaba el edificio, pero lo hacíamos en el terreno, por lo tanto cuando les decíamos, sí, la escuela de robótica va a llegar a todos los lugares de la provincia y sí es cierto, y este año se va a materializar, porque todos nuestros facilitadores, ahora el licenciado Pablo Duoy les va a contar un poquito más cómo están trabajando, cómo es la capacitación de los facilitadores y cómo vamos a llegar a las escuelas. Nosotros este año tenemos lo que es la formación situada de los docentes y tenemos lo que es el acompañamiento situado, vamos a tener núcleos de formación por departamento una vez por mes para que los docentes se capaciten y luego el facilitador acompañará a ese docente de la escuela. Este trabajo, por supuesto, comienza ahora, pero la idea es continuar fortaleciendo más que nada ya las acciones que están enmarcadas dentro de la tarea diaria de la escuela robótica, ¿no? Claro, a partir de la sanción de la ley de educación disruptiva, nosotros vamos a abarcar a todas las escuelas en todas sus modalidades, tanto públicas como públicas de gestión privada, por lo que tenemos un arduo trabajo, digamos, mucha capacitación al personal para que éste pueda salir preparado a todas las escuelas y capacitar a los docentes y luego trabajar con los alumnos en las escuelas. Yo represento a EDUCAR, Sociedad del Estado, que tiene una larga trayectoria en el trabajo con educación y tecnologías y la verdad que conceptualmente nuestra forma de trabajo es trabajar en colaboración con otras instituciones, con las jurisdicciones. Desde hace mucho tiempo, digamos, tenemos una larga trayectoria en el trabajo colaborativo con Misiones, así que esto se enmarca también dentro de ese trabajo, esa forma de trabajar mancomunadamente, y justamente la idea de esta visita, uno de los objetivos es ver de acá a futuro qué acciones podemos hacer para potenciar lo mejor de cada una de las instituciones. Bueno, ¿y la actividad que se va a realizar hoy? Hoy tenemos reunión con los equipos pedagógicos y técnicos de la Escuela de Robótica, donde vamos a conocer más acerca del trabajo que se hace en la Escuela de Robótica, tanto interno como con las escuelas. ¿Los ejes temáticos? Los ejes son básicamente exploratorios el día de hoy. Lo que queremos es, a partir del análisis y el estado de situación, de conocer la realidad, es ver cómo podemos colaborar principalmente en lo que es fortalecer quizás la parte pedagógica o didáctica para potenciar lo que ya está. ¿Cuál es la importancia de este día? Para mí la importancia fundamental es poder aprender o co-aprender, digamos, nosotros de lo que se está desarrollando acá, que es una experiencia única o como pocas a nivel país. Creo que es una experiencia y un proyecto del cual tenemos mucho que aprender y no solo nosotros, sino las distintas provincias. Creo que realmente es un proyecto que sería muy interesante que se pueda replicar y para eso hay que conocerlo. Entonces, nos queremos llevar mucho aprendizaje también nosotros para nuestra institución.